El trabajo articulado del gobierno departamental con las principales instituciones de educación superior de la región fue uno de los factores fundamentales para que el Campus Digital Educativo del Valle del Cauca hoy sea una realidad. Representantes de las universidades destacan el impacto positivo de este proyecto. Yo creo que es un programa muy ambicioso, pero sobre todo muy en sintonía con las necesidades de la región, porque además va a ser una formación pertinente y adicionalmente que el estudiante va a poder recibir y aprender todo el proceso de formación y todo el proceso de aprendizaje desde la ciudad, desde el municipio. Es una oportunidad también que se vinculen con Dicampus Digital porque allí podrán realizar sus sueños, llegar a ser profesionales, servir a la sociedad. El Dicampus del Valle ofrece 65 programas académicos en diferentes niveles de formación de 15 universidades. Presenta la posibilidad de muchos estudiantes del centro del Valle del Cauca, de la zona rural, de cerrar brechas, de obviamente poder llegar al territorio. Las personas interesadas pueden consultar la oferta del Dicampus a través del enlace web campusdigital.valledelcauca.gov.co.